Albirote No, 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 hermano del alma Que se acabe de criar el desgraciado ¡Vienen pelos! ¡No los escucho! ¡Quieren pelos! ¡PELOS! Es el agraciado Ven nada más lo que te vas a cenar esta noche ¡Ven nomás! ¡Ay, qué guapa! Tranquila, tranquila ¡Ah, le están poniendo la banda! ¡Ven nada más! A ver, platicanos de sus atractivos de belleza Pues mira, tiene mucho gusto Su sonrisa es impecable Su sonrisa me encanta, la verdad ¡Es más, espera, ¿les un beso? ¡No, no, no! ¡Es que ya me gustó! A ver, pues, a ver Un beso de piquito, nada más Y es de amiguis, de amiguis Si hubiera tenido sus boobies Si se hubiera ganado el primer lugar Para mi siguiente sesión La quiero pitar Bueno, igual puedes prestársela Prestársela, mi amor ¡Ay, que la presté a mí Es buena onda, yo no obtengo! Por la vieja y váyanse al virote ¡Váyanse al virote! Dice que quiere ver si él se deja hacer una entrevista a este viejo ¡Ah! ¡Ah! ¿Váyanse al virote? ¿Váyanse al virote? ¡Oh, estamos buscando! ¡Ven a alguien que te gusta más! ¡Seguro que sea el pato de taparrabo! ¡Se puede hacer la vega! ¡Qué hizo! Dice que hay que hacerle como la cenicienta Para ver si le queda ¡Ay, ay! ¡Oh, yo veo! ¡Uno taparrabo de este huevo! ¡Veas una pelota! ¡Para hacer un jazmín! ¡Que te caen los huevos! ¡Qué hizo! ¡Que dice que yo voy a ser la que se lo pruebo! ¡Que si es que este pendejo le queda el coco! ¡Péridos! ¡Que si ustedes creen que sí le queda el coco! ¡Ah! ¡De hecho sí! ¡Sí le queda! ¡Uy! ¡Si le queda el coco me va a poner una cojera camarógrafa! ¡Péridos! ¡Que si le queda el coco al camarógrafo! ¡Que se baje el patalón! ¡Que se baje el patalón! ¡Baja, bájate! ¡Piense acompañado de tu viaje, de tu madre! ¡Para hacer Dios para hacer que te pase tu madre! ¡Que hijo! ¡Que si viene acompañada de su chava o de su madre! ¡Pues unas amigas nada más! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! Me llamo Cristian y váyanse al bigote. ¡Pirote, güey! ¡Pirote, bigote, güey! ¡Señor, me abrazo! ¿Puedo entrevistar a la señora? A ver, póngase al medio, señora. ¡Señora! ¿Cómo? ¡Señor! ¡Ven su grupo! ¡Que se puede entrevistar! ¡Que pueda entrevistar a la señora! ¡Señor! ¡Puedo entrevistar a la señora! ¡Sube la cabeza! ¡Que levante la cabeza, señora! Estamos tratando de investigar a la cenicienta que se perdió un zapato, se perdió una chiche. ¡Que hijo! Está diciendo que vamos a buscar como a la cenicienta que se le perdió la otra parte de la bubi. ¡Ah! ¡Alguien que se le haya caído y sea de ese vuelo! ¡Ya me voy! ¡Ya es rápido! ¡Ese señor ya se va! ¡Ya estoy paseando! Hola, yo soy Antonieta y estamos en Los Cabos. Quiero mandar al virote esta cruda. Y que se vaya al virote. Hola, yo soy Ricardo, estoy en Los Cabos y quiero mandar al virote a mi novia porque no me la ha dado. Hola, estamos aquí en Los Cabos. Mi nombre es Caro. Yo soy Fer. Y queremos que se vaya al virote Richard por enfadoso y... Y guapo. Por eso, ¡vete al virote, Richard! ¡Vete a todos! ¡Benjamín! ¡Yes! ¡Hi! My name is Warren Metcalf. I'm from Papo San Lucas, Mexico. I grew up here. I'm a gringo. We're in Squid Row right now living it up. ¡Vete al virote! ¡Ya sabes! Concebiste Juan y vete al virote. Venga, venga. Fuera, arriba. Venga, vete al virote. Se niega, virote al virote. Yo, ya know what it is. Iwana King, we're in Cabo, Mexico. Square Ro. I'm from California, Long Beach. And uh, vete al virote. Ayy! 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 Baby, we are fighting in Moscow. Where the nightlife's always burning. Baby, that's a place of emotions. We'll go crazy till the morning. Late it's wearing jewels and fancy glow. Lights are shining bright on the corner road. You better let your soul run free. Moscow never wants to be. Ya! 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 FOSCO NEVER SLEEP FOSCO NEVER SLEEP FOSCO NEVER FOSCO NEVER SLEEP FOSCO NEVER SLEEP